En las instalaciones del Comando de Región de Policía número 5 se desarrolló la segunda mesa técnica contra el contrabando de hidrocarburos, desde donde se ordenó direccionar operativos de control, se reafirmaron los compromisos interinstitucionales y se analizaron los factores de la cadena criminal que afecta la seguridad y la convivencia ciudadana. La reunión contó con la asistencia de funcionarios de la Fiscalía, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Secretaría de Hacienda Departamental, Comulpinor, Ejército Nacional, Corponor y otras instituciones que de manera conjunta tienen dentro de sus funciones velar por contrarrestar ese delito que afecta a la economía nacional y del medio ambiente.